Música Vamos a leer algunas de las organizaciones, instituciones y otros profesores que están presentes como asistentes y que hicieron la inscripción. Es posible que hayan muchas personas que están que no hicieron previa inscripción por eso no tenemos todavía los datos sistematizados. Asociación Distrital de Educadores, la Fundación Cultural Crisalida, la Organización OBI, Asodegua, Asociación Distrital de Educadores, la SESCA, el Colectivo Freire, la Asociación de Educadores del Meta, el Sindicato de Maestros de Casanare. Perdona y te interrumpo. Yo creo y hay que hacer un reconocimiento público a todos los CI regionales que sabemos que están presentes y que han hecho manifiesto su compromiso por fortalecer los nodos de la red. Universidades que nos acompañan el día de hoy son la Uni Panamericana, la Universidad de la Salle, la Corporación Minuto de Dios, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Francisco José de Caldas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el CEIT, Educal, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad de Baja California, México, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Nacional, el Instituto Técnico Superior, el SENA y la Universidad Santo Tomás. Algunas escuelas normales nos acompañan hoy como asistentes, tales son la Escuela Normal Superior de Neiva, la Escuela Normal Sándito Boncalle, la Escuela Normal Federico Lleras Acosta, la Normal Superior Manuela Cañizales. Algunos colegios y instituciones de educación distrital nos acompañan el día de hoy, tales son de la Secretaría de Educación de Bogotá, el Colegio Débora Arango Pérez, el Liceo Santa Catalina de Sirena, la Institución Educativa Distrital Nicolás Buenaventura, el Colegio Gabriel García Márquez, la Institución Educativa Distrital Elena de Chauvin, la Institución Educativa Distrital Pablo de Tarso, La Victoria, Colegio Nueva Colombia, Leo y Mateo de Identidad Educativa, Peña Alegría, Colegio Kennedy, Colegio Nueva Constitución, la Institución Educativa Distrital Clemencia de Caicedo, la Institución Educativa Distrital General Gustavo Rojas Pinilla. Reitero las disculpas si no nombramos algunos, pero lo que queremos hacer visibles es que este espacio tiene una multiplicidad de voces expresadas en ustedes, los aquí presentes y algunos que ya han tenido que retirarse. Vamos a darle la palabra al profesor Alfonso Tamayo, para, digamos, dar la palabra en este momento a quienes actuaron como coordinadoras de mesa. Les contábamos ayer al inicio que hemos optado por una metodología en las mesas orientada a la producción de saber. Nos fuimos ayer con la satisfacción de toda la riqueza que hubo en las mesas. Y es como decía también hace un rato, donde encontramos las potencias para decir que eso otro posible de resistencia y de alternatividad ya se está construyendo desde las bases, desde los territorios. Profesor. Bueno, vamos a dar comienzo a la lectura de las diferentes mesas que se realizó ayer. Y para eso entonces, los coordinadores de cada una de las mesas, número 1, hablet, número 2, ya está, número 3, 4, 5, 1, 2, 1 y 2, 2. Por favor, es muy importante en este momento poder tener como una síntesis de lo más importante de cada una de las mesas, porque vamos a descubrir que en ese ejercicio ratificamos la importancia del trabajo que se viene haciendo en las regiones, de los diferentes temas que se están abordando, del tipo diferente de trabajo que está haciendo, no solamente a nivel individual, sino también colectivo, en las normales, en las instituciones educativas, lo que nos da muchas esperanzas para pensar que la calidad de la educación en este país no se puede medir únicamente por los indicadores de las pruebas PISA y SABER. Lo que está pasando aquí, lo que ha pasado ayer y hoy, es una muestra fehaciente de que los maestros colombianos tenemos mucho que decirle a los que deciden sobre política pública, que tenemos ya que organizarnos colectivamente, como lo estamos haciendo en la red Estrado, para sistematizar nuestras experiencias, para reconocernos como colectivo, para empoderarnos como un sujeto que sea interlocutor válido frente a todas esas imposiciones y prescripciones que están llegando, con un lenguaje nuevo a los colegios, sin pedirle permiso a la pedagogía, sin pedirle permiso a los docentes, sin respetar la historia, la memoria, la cultura, los sujetos. Entonces, vamos a empezar con la lectura de la mesa número uno. Buenas tardes, bueno, en la mesa número uno, titulada Políticas de Formación de Maestros, Inicial, Continuada y Postgradual, coordinada por el profesor Absalón Jiménez y por quien les habla, Ana Brissette Ramírez, encontramos una diversidad de núcleos de problematización. Entre ellos están que vemos efectivamente que las políticas públicas están atravesadas por un vaciamiento de la pregunta por la pedagogía, por la pregunta por el sujeto. Entonces, es una diáspora, comentaba Diego Rodríguez, uno de nuestros ponentes, que es una diáspora de acciones que no están articulándose en la pregunta por el sujeto, por los actores sociales, por las comunidades. Y es un núcleo además presente en las diferentes disertaciones que se presentaron. Otro elemento que allí es relevante es la condición de minoridad que las políticas públicas le otorgan al maestro, al orientador escolar, a las escuelas normales, superiores, pero también a los programas curriculares en educación superior, en el sentido en que establecen unas políticas, unos programas, unas acciones que las instituciones deben cumplir casi que en un sentido de obligatoriedad, sin la posibilidad de pensarlas, de criticarlas. Y eso pues genera, se observa además en las rupturas y en ese rompimiento, nos decía el profesor Luis Castillo, frente a esas rupturas y en esos tránsitos de cómo opera la política pública en los distintos niveles y en los distintos estamentos. De hecho, las legislaciones que tenemos no permiten generar marcos de sentido para poder encontrarnos en un diálogo común entre actores desde las necesidades de los contextos situados en que acontecen los procesos educativos. Sin embargo, ya cuando miremos las resistencias vamos a ver también algo que allí se está potenciando. También dentro de los núcleos de problematización vemos cómo las propuestas pedagógicas pedagógicas del gobierno como tal no generan articulaciones entre unos y otros estamentos. De hecho, esa condición de minoridad establece además mediciones estandarizadas y eso lo vemos en las reformas, en los procesos de acreditación, por ejemplo, a las escuelas normales que no reconocen la valía de los procesos investigativos, de las prácticas formativas que generan, de la riqueza de las prácticas pedagógicas y pues esto genera rupturas también en los diálogos y en las inserciones con las instituciones universitarias y en la formación permanente y continuada de los maestros. Encontramos también que no hay condiciones, y eso fue un núcleo de problematización bastante fuerte, que no hay condiciones para generar procesos de investigación. No hay condiciones, no hay tiempos, no hay espacios y esto efectivamente problematiza nuestro ejercicio como maestros, nuestro ejercicio como formadores de formadores. Sin embargo, claro, dentro de las resistencias vamos a ver que nos las arreglamos para poder promover escenarios para leer las realidades escolares. Vemos además que no hay una política de formación docente clara, que además de estar desarticulada no hay diálogos comunes y que es necesario como pensar estas propuestas, lo mencionaba el profesor Óscar Hernández, desde un ejercicio conceptual donde nos demos a la tarea de hacer investigación alrededor de los conceptos para aprender esas realidades, los conceptos hoy se tornan insuficientes y los procesos de investigación permiten generar como esas nuevas miradas, esas maneras de teorización que deben entrar en diálogo con los procesos de formación docente. Se establece además que las universidades, desde las licenciaturas, deben entrar en diálogo con los colectivos, las redes de maestros, con esas experiencias y esas instituciones escolares donde se desarrollan esos procesos de práctica pedagógica, que de hecho son muy fuertes en las escuelas normales, sobre todo en lo que aquí se presentó. Entonces, estos son como los grandes núcleos de problematización y además veíamos que frente a la autonomía universitaria y a la autonomía, vemos que hay una autonomía otorgada en las políticas públicas, sin embargo, las políticas no se encasillan en lo que se debe hacer. Entonces, es una autonomía condicionada que genera que no hayan procesos y prácticas de verdadera autonomía en los procesos educativos. Y esto nos muestra además que esto genera fuertes contradicciones y fuertes tensiones, que es necesario posicionarnos para mirar cómo allí se establecen ciertos conceptos, que es como el otro elemento de diálogo. Y vemos que las presentaciones nos hablan de formación docente, del lugar de la pedagogía, del saber pedagógico, del saber didáctico, de la orientación escolar, de cuáles son esos lugares de enunciación para poder generar diálogos comunes por la pregunta por la formación humana, la ética del cuidado, el bienestar, los procesos del buen vivir. Y que todo ello nos muestra además que los procesos educativos están fuertemente atravesados por los procesos psicosociales, por los procesos emocionales, por las condiciones sociales y culturales. Y las políticas educativas muchas veces están desenfocando, ¿cierto?, esta mirada integral a los procesos formativos y a los procesos con los cuales nos miden. Eso también nos lleva a ver que hay ciertas apuestas leídas en términos de iniciativas, alternativas, emergencias, y vemos allí las siguientes. Y es importante partir de la utopía, la esperanza. Y aunque estas políticas, decíamos, son nefastas, son morbosas, además manosean los procesos de la formación docente, manosean al maestro en ejercicio, vemos que hay muchas potencialidades que generamos in situ, desde nuestros propios escenarios. Y esto tiene que ver con la necesidad de profundizar en la formación docente, que de hecho lo vemos, que las escuelas normales lo hacen, los centros de investigación, las licenciaturas, nosotros los maestros de base, cuando trabajamos en red y en colectivo, nos estamos pensando esa formación docente. Y allí intentamos generar esos diálogos. Por lo tanto, es necesario hacer alianzas para ver cómo tanto los sindicatos, los centros de investigación, nosotros los maestros, junto con los procesos académicos, con las academias desde las universidades, pueden generar investigaciones conjuntas alrededor de la cualificación docente. Para terminar, vemos también que una fuerte resistencia es el posicionamiento del maestro como un sujeto que investiga la realidad educativa, desde todos los niveles de base. Vemos allí la necesidad de seguirnos fortaleciendo en red y en colectivo y ver que el maestro se está posicionando como un intelectual de la pedagogía, que es necesario pues seguir promoviendo y sobre todo que la red Estrado se constituya desde este horizonte misional. Muy bien, nada que añadir, me parece que lo ha dicho todo. Muy bien, un aplauso y seguimos con con la mesa 2.1 Experiencias Pedagógicas Emancipadoras Agenciadas desde la Escuela, Comunidades y Territorios nada por Miguel Leguizamón María Andovalo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daisy Sandoval, estoy con la profe Margarita representando a la mesa 2.1 Vamos a hacer el análisis de la mesa las dos porque fue una mesa bastante productiva. Como ustedes escuchan, el título es Experiencias Pedagógicas Emancipadoras, por tanto, todas las ponencias que se presentaron en esta mesa fueron bien nutridas en cuanto a temáticas y en cuanto a experiencias mismas. Entonces, teníamos 11 experiencias en total de diferentes regiones, Antioquia, Cianquil, Barranquilla, Bogotá y Mesitas en diferentes áreas del saber, como las ciencias naturales, sociales, artes, la reflexión, la teoría y la experiencia. El núcleo problematizador básicamente estaba dirigido en torno a las prácticas docentes y a la reflexión de esa práctica. Entonces, en la mesa empezamos a mirar desde el núcleo de problematización una pregunta que es esta, ¿qué es lo emancipador o alternativo desde cada una de nuestras propuestas? Entonces, cada uno de los docentes presentó una experiencia significativa que hace dentro de su territorio y entonces desde ahí nos preguntábamos todos qué es lo que estamos haciendo en este ejercicio de emancipación o de alternativo y también se presenta la discusión si lo emancipador es alternativo o lo alternativo es emancipador o cuando lo emancipador es alternativo, este alternativo empieza a ser también parte del sistema. entonces, ¿de qué nos queremos emancipar? Y en torno a ello, entonces veíamos que el docente que quiere trabajar desde la emancipación debe teorizar la práctica, es decir, movilizarse desde un proceso consciente y sistemático para reconocer las experiencias mismas de él y de sus compañeros y poder trabajar en red. todos buscamos de alguna manera romper la forma del esquema formal del ejercicio docente pero en la práctica pues esto no es tan claro. Entonces, hay que empoderar a las comunidades dando voz a los que no la tienen, dar voz a los territorios y sobre todo dar voz a la memoria. Hubo un ejercicio bastante interesante al interior de la mesa que se centró alrededor de la pregunta y entonces decíamos hay que hacer preguntas fuertes y las preguntas fuertes son esas que nos chocan el alma, nos chocan el corazón pero sobre todo nos chocan la práctica y entonces ahí en ese ejercicio dialógico que hacemos de escuela, comunidad y territorio favorece la emancipación. ¿Por qué? Porque el sistema se fractura cuando el maestro se empodera de su ejercicio y no sólo hace su ejercicio sino que además lo reflexiona y desde sus cotidianidades hace que estas reflexiones se vuelvan saber teórico. Hay que posicionar valores como la solidaridad que es contraria a la competitividad y producir saberes en el diálogo con otros saberes, abrir los espacios para que los seres humanos brillen y este humanizar parte desde reconocer la subjetividad también como una posibilidad de hacer teoría desde ella. Margarita. Margarita. Sí, la compañera resumió muy bien lo que se hizo en esta mesa. esta mesa entonces parte del presupuesto de que tenemos que emanciparnos en el sentido de que estamos inconformes no sólo con la escuela en la que con las formas que se han intronizado en la escuela sino con la sociedad en la que estamos y desde ahí parados desde ese lugar es que se mostraron las experiencias entonces contarles que de verdad las huellas de emancipadoras que se encontraron en cada una de estas experiencias fueron muy emocionantes muy llenas de alegría de esperanza y nos dan la certeza de que sí hay ya un camino recorrido y que tenemos que seguirnos hermanando para continuar con la lucha y como decía la compañera se encontró en estas experiencias un empoderamiento muy especial en donde los maestros maestras se sentían y se posicionaban como investigadores y productores de saber pero no sólo los maestros ni no sólo los estudiantes sino todas las comunidades la comunidad completa los territorios entonces las voces que hay que escuchar son por ejemplo las del río que está muriendo las voces que entraron a estas a estas experiencias fueron las de los sabedores fueron las de la historia las de la memoria fueron las que los currículos no muestran como los saberes ancestrales como los saberes afro todo este tipo todo este tipo de saberes que mostraban allí que entronizaron la escuela son los que permiten de verdad fracturar y hacer esas y hacer esas fugas para construir otra escuela otra escuela que cambia formatos y mostraran experiencias como tenemos que romper con todas esas ideas que nos metieron de la edad entonces había encuentros encuentros de estudiantes de diferente edad pero también también había padres madres o sabedores explicando o entregándole a la escuela esos saberes y que todas esas cosas se logran como decía la compañera una de las cosas que se encontró es que todas estas experiencias y la gran mayoría eran de semilleros de investigación eran de colectivos eran de redes entonces como decía la compañera no hay espacios para investigar pero no podemos seguirnos muriendo no podemos dejar morir la esperanza nosotros tenemos la necesidad de encontrarnos con otros y otras que están soñando lo mismo que nosotros contagiar y dejarnos contagiar de otros para seguir encontrando de verdad esos puntos de fuga que logren romper esas lógicas de escuela que se tienen en el momento entonces estas experiencias extrañamente no o extrañamente no sino que en medio de esa resistencia no respondían a las necesidades que nos han intronizado que son las de competencia las de sacar mejores puntajes las de la calidad como ellos lo entienden sino que correspondían a esa necesidad que tiene hoy la escuela de ser más alegre de ser más viva de ser más dinámica más artística de tener más esperanza de responder de relacionarse de manera diferente no sólo con el otro y la otra sino con el ambiente con la naturaleza entonces de verdad que escuchar estas experiencias si nos permite saber que no es primero no estamos solos ni solas y segundo que si hay la necesidad de seguir uniéndonos luchando para poder encontrar de verdad esas otras formas esas otras escuelas y esos otros mundos y en ese sentido aprovecho para invitarlos a otro encuentro bien importante que se va a hacer en Bogotá para continuar con la reflexión que es la asamblea pedagógica distrital esta asamblea pedagógica distrital se va a realizar aquí en Bogotá el 16 y 17 de noviembre y tiene mesas importantes que van a hablar de todo eso que ustedes han hablado de las otras formas de evaluación de las otras formas de entender la escuela de las experiencias emancipatorias de la escuela como territorio de paz a pesar de que es el 16 y 17 de noviembre las inscripciones se acaban este domingo lo podemos hacer llamando a la AADE o en este correo también hemos enviado el link para que diligencien el formulario y lo envíen entonces quedan todos y todas invitadas muchas gracias muy bien Margarita utilizó propaganda estaba implícita en ese discurso es muy importante comenzar a distinguir eso que se está construyendo aquí que es una práctica emancipatoria que para concursar en la política oficial de los premios y de los incentivos y tomarse foto con la ministra para eso no hay que hacer red ni tenemos que organizarnos en colectivo ni construirlos como sujeto político hay que mantener esa diferencia es una diferencia pedagógica política cultural muy importante mesa número 2-2 experiencias pedagógicas emancipadoras agenciadas desde la escuela comunidades y territorios Ayana Cardona y Juan Carlos Jaime bueno buenas tardes para todos y para todas en la mesa número 2-2 prácticamente también lo que han venido discutiendo y en las otras mesas pues creo que hemos coincidido bastante me tomé la molestia también de tomar algunos apuntes que estuvimos como conversando el día de ayer y hoy también suscitaron otras nuevas maneras y otras nuevas formas de pensar porque pues nos quedamos ayer pensando con tantas experiencias tan significativas que ayer discutimos realmente el trabajo de ayer nos enfocamos como en dos puntos centrales retomamos las ponencias como en dos categorías las agrupamos una primera categoría recoge las experiencias que se basan en torno a la reconstrucción de memoria a la historia a los procesos emancipatorios y al territorio y el otro el otro eje temático pues abordamos como otras fuentes otras maneras también y otros trabajos que recopilan pues diferentes experiencias pedagógicas en torno a la literatura en torno a las ciencias bueno entre otras cosas a partir de ello recogimos como algunos puntos problemáticos desafíos que también como maestros tenemos y también como analizar un poco esas potencialidades alternativas que existen y se suscitan y emergen desde las escuelas entonces en primera medida queremos comentar lo siguiente como los desafíos que se nos plantean a nosotros como maestros desde las instituciones escolares universitarias y demás es importante rescatar esos saberes silenciados sometidos esos saberes otros subalternizados esas memorias tercas que se resisten a ser capturadas y que no necesariamente hacen parte del lenguaje y la gramática de la academia como parte fundamental en la formación de nuestros estudiantes otro punto es descolonizar el saber desde una actitud crítica y vitalista volcar la mirada hacia las sensibilidades hacia los afectos las emociones los sentires las estéticas el arte y la literatura desde la vida misma para develar que hay y es posible plantear otras formas de habitarse y comprender el mundo otro punto que vimos es que es necesario entretejer vínculos y complicidades entre las instituciones escolares las instituciones de educación superior con las comunidades y territorios colectivos de maestros redes de maestros y docentes que permitan erosionar las fronteras y las distancias existentes entre unos y otros resistir y redoblar la resistencia como maestros ante las relaciones y dinámicas de poder que operan interna y externamente en la escuela y que se ejercen para callar silenciar y debilitar las acciones y proyectos emancipatorios que surgen desde las voluntades e iniciativas de los maestros y estudiantes en las instituciones escolares hay que reconocer que en muchas ocasiones hay un escaso o nulo apoyo de estos espacios por parte de los directivos docentes por lo tanto hacemos un llamado también a ellos para poder obviamente construir otras maneras de comprender la educación desjerarquizar los discursos que circulan al respecto al trabajo docente es decir hacemos un llamado a romper con esos discursos ideas y etiquetas despectivas que se generan en contra de los maestros especialmente de las escuelas normales y los educadores de las instituciones educativas públicas que a veces o casi siempre desde el gobierno de las academias suelen ser denominados como profesionales de baja categoría eso recordando y evocando un poco la experiencia de las palabras del maestro Fabio Jurado que nos comentaba un poco el relato de una de las maestras en uno de los territorios mal llamados periféricos de Colombia otra es la pérdida de la autonomía del trabajo docente por la imposición de modelos y políticas educativas que no tienen en cuenta los contextos y las dinámicas territoriales hay una despedagogización por las dinámicas y visiones mercantilistas que impactan significativamente a los docentes y a las dinámicas escolares recortar las diferencias educativas existentes entre el campo y la ciudad hay un olvido estatal en las zonas apartadas y periféricas de Colombia así como hay diferencias también entre los estatutos de maestros como son el 1278 el 2277 los maestros provisionales y los maestros que se encuentran cobijados bajo el decreto 804 mencionaba la compañera de Potumayo que son los maestros indígenas de este país las alternativas cuáles son las alternativas entonces que nos planteamos uno es reivindicar la potencia de los proyectos alternativos e iniciativas de los y las maestras para romper los modelos tradicionales de enseñanza las fronteras existentes entre los territorios y las comunidades educativas así como las imposiciones de las políticas de estandarización impuestas por las directrices de la OCDE y el Banco Mundial los y las maestras son creadores de posibilidades transformadores de subjetividades generadores de nuevas alternativas comunitarias de sentidos y contrasentidos es decir somos potencialmente constructores de alteridades los y las maestras y las maestras y las maestras y las maestras es despertar la palabra inevitablemente mirarnos desde ese presente continuo en retrospectiva para pensar nuevas formas de habitar el mundo y de empoderamiento de los sujetos maestros estudiantes como constructores de saber otra cosa que mencionamos es que justamente la educación es el camino para la autodeterminación lo decía un estudiante de educación secundaria y el maestro es el inspirador de vida hay que seguir construyendo y tejiendo otras posibilidades desde la alegría sin perder la indignación muchas gracias bien, era la mesa 2-1 2-2 pasamos ahora a la mesa 3 es muy importante pensar que los objetivos de este de este congreso de este encuentro tan importante es realmente irnos consolidando como red reconociendo las experiencias para ir formando inclusive en cada mesa como un nodo desde el cual podamos nombrar unos responsables unas personas que sigan dinamizando este trabajo que sigan alimentándolo y socializándolo en las regiones y a nivel nacional mesa 3 condiciones laborales y políticas sobre la profesión docente Fausto Peña y Omer Calderón gracias Fausto buenas tardes efectivamente en esta mesa trabajamos en torno a unas problemáticas que están asociadas a las condiciones laborales de los docentes que todos viven o vivimos y que se puede decir que están en la vina de bienestar malestar en ese sentido aspectos como condiciones de trabajo escolar bienestar laboral y calidad de vida se presentó allí en una de las ponencias que trata aspectos acerca de aspectos claves de la profesión docente como lo es el bienestar malestar en el trabajo producto de lo que realiza el docente en las instituciones y por supuesto específicamente en las aulas allí se destaca que las posturas que se asumen en la actualidad son producidas desde los propios docentes en cuanto en una época estos solo eran los docentes solo eran objeto de investigación y no sujetos de investigación algo que ha que ha cambiado y que nos lleva a producir nuestras propias perspectivas frente a lo que producimos y a las dificultades que estamos viviendo producto del trabajo que se desarrolla entonces allí en este trabajo se establecen unas relaciones entre condiciones de trabajo escolar bienestar laboral y calidad de vida de los maestros con la finalidad de suscitar nuevas preguntas es decir las preguntas que se han formulado y respondido no siempre llevan al fondo de lo que se está viviendo en la profesión docente y por eso es tan importante plantear nuevos elementos en este sentido se reconoce que gran parte de lo que crea malestar en el docente hoy día tiene que ver con la evaluación y con el estatuto de profesionalización el famoso 1278 en cuanto dirige la evaluación a la realización de productos algo por lo que continuamente hay unas quejas cuando nos piden pues los indicadores nos piden las diferentes evidencias se encontró múltiples y elevados indicadores del síndrome del quemado o burning con importantes consecuencias en aspectos físicos emocionales y profesionales es decir unas grandes dificultades por las que está atravesando la profesión docente en ese mismo sentido y relacionado con la evaluación pero ya en el contexto universitario una ponencia trabajó sobre transición dialógica pluricultural hacia una evaluación formativa para docentes en una universidad como la pedagógica de carácter público y naturaleza pedagógica experiencia en torno al diseño de un sistema de evaluación de profesores universitarios que ha sido concebida más hacia lo académico que hacia lo evaluativo entonces cuando se concibe hacia lo evaluativo pues hay unos aspectos muy puntuales que se trabajan allí y la idea es que esté presente todo el proceso o todo el sistema educativo todo el sistema académico digamos lo cual produce unas variables muy importantes metodológicamente se partió de investigar y de escribir las formas como se lleva a cabo la evaluación docente en los programas y facultades de la universidad pedagógica nacional y la búsqueda de fundamentos conceptuales en torno a la misma que enriquezcan los procesos por ejemplo se encontró que la normatividad frente a la evaluación se encuentra desfasada ya que data del año 2003 y desde allí y desde esa época han sucedido muchas cosas respecto a la política y a la educación en este sentido la evaluación como sistema académico busca establecer las relaciones entre condiciones laborales y relaciones pedagógicas de trabajo aspecto que no siempre se tiene en cuenta desde las instituciones y desde el Estado donde tenga en cuenta aspectos como contratación remuneración y relaciones pedagógicas de producción de conocimiento entre otras en una perspectiva articulada en ese mismo sentido hay un aspecto fundamental es que en la universidad pedagógica no existe una cultura única de evaluación sino múltiples culturas lo cual puede ser una fortaleza pero también puede generar debilidades igualmente que la evaluación ha sido permeada por conceptos en torno al enfoque accountability es decir de rendición de cuentas entonces un aspecto muy complicado con énfasis en lo administrativo tomando distancia de la responsabilidad profesional del sujeto también se plantea una evaluación desde el plan de trabajo se haga una evaluación desde el plan de trabajo en donde la base conlleve a la función sustantiva de investigar como proceso fundamental de los educadores universitarios lo cual la cual es porcentualmente baja en los planes de trabajo en los que los educadores en gran porcentaje realizan más docencia y gestión que investigación un aspecto a tener en cuenta es que en la política y en la normativa se habla muchísimo hoy de la investigación de la investigación formativa de la investigación propiamente dicha pero pues este trabajo nos conduce a ver que en los planes de trabajo que desarrollan los docentes universitarios el porcentaje es inferior digamos este trabajo nos habla de más o menos el 16% mientras que el 84% se va en docencia y en gestión bueno eso puede ser puede generar muchísimo debate en general se plantea que es recomendable que más que hacer más que hacer referencial a perspectiva evaluativa se haga relación a diálogo consensual participativo en los que aspectos como desarrollo profesoral plan de carrera evaluación como rendición de cuentas inteligente acompañamiento y autorregulación entre otros se balanceen con el aspecto sumativo y allí pues insistíamos en el grupo ahorita que no se está direccionando la discusión a que no se califique finalmente pero que el proceso evaluativo y el proceso académico no se quede en el número finalmente tener en cuenta que en los planes de desarrollo de la universidad que muchos de sus educadores no tuvieron formación pedagógica y más que evaluar preguntarse qué es evaluar qué es evaluarse y para qué evaluar pero preguntarse en el sentido participativo no necesariamente que se lo pregunte la institución sino que se lo pregunte el conjunto de la institución en forma participativa desde otra perspectiva tenemos los factores de satisfacción e insatisfacción laboral en docentes de Cali Colombia la cual aborda elementos de satisfacción e insatisfacción de los docentes en este sentido digamos este trabajo parte de una pregunta cuáles son las condiciones laborales de los docentes de las instituciones educativas de la ciudad de Cali desde la perspectiva de analizarla por condición de clase y lugares o corredores donde realiza la acción educativa entonces todos sabemos que no es lo mismo realizar la acción educativa en una localidad de Bogotá que en otra hay condiciones muy diferentes y lo mismo pasa en este caso con la ciudad de Cali los análisis plantean que existen causas de malestar entre docentes y estudiantes ligados a la condición de clase cuando el docente es de mayor condición de clase percibe malestar por la condición social de los estudiantes cuando el docente es de más baja condición de clase percibe que los estudiantes lo desprecian porque considera que lo perciben como un empleado una cuestión bastante complicada entonces donde digamos tiene que hacer realizar acciones en esa perspectiva de otro lado tenemos las voces de los maestros rurales la cual centra sus análisis en que una cosa es la calidad de la educación y otra es la educación de calidad y no siempre tenemos claridad al respecto entonces la primera o sea la calidad educativa se focaliza sobre todo de parte del Estado en las prácticas de enseñanza y desde allí se realizan exigencias en torno a la productividad eficacia y eficiencia en este sentido pues algo que se planteó es que desde la perspectiva de la calidad educativa la calidad de la educación depende de la formación de los maestros entonces en ese sentido aparecen las culpas y aparece que no hay calidad educativa porque los maestros están los maestros educadores docentes están mal formados entonces se solucionaría el problema con una mayor formación docente lo cual hasta sería fácil si uno lo piensa si sería hasta fácil bueno entonces nos formamos bien y que han solucionado los problemas estructurales los problemas funcionales en fin sería facilito realmente no sé o por lo menos no sería tan complicado como ir a lo segundo que es la educación de calidad la segunda tiene que ver con el direccionamiento y con secciones mediante los cuales los docentes participan de sus procesos trabajando en torno al significado que atribuyen a sus prácticas entonces ya tenemos una larga tradición en torno a analizar las prácticas pero como señalábamos en el grupo no sólo analiza no sólo que alguien analice nuestras prácticas sino que los propios docentes lo hagan con base en criterios de educación de calidad donde está su perspectiva subjetiva frente a la educación y frente a y frente a todo el sistema educativo en este en este sentido tiene como este trabajo tiene como objeto de estudio lo que sucede con los docentes de las áreas rurales y la forma como se las ingenian para apoyar los procesos de los estudiantes del campo donde con lo mínimo logran hacer mucho es decir allí se relata todo el trabajo que realizan no con la perspectiva de alabarse sino con la perspectiva de mostrar la entrega que tiene enfrente al trabajo así mismo las desigualdades sociales que existen en Colombia donde sólo el 1% de los niños y jóvenes del campo ingresan a la educación superior es decir básicamente mientras esto no se revierta pues vamos a continuar teniendo un país desigual un país vertical un país donde las desigualdades sociales son las que orientan todo el trabajo por otro lado tenemos la transformación del rol docente y su incidencia en su salud que ya veíamos en la primera también este aspecto y socializa los problemas a los que se ven abocados los docentes producto de la excesiva carga de trabajo y la infinidad de actividades que tienen que abordar por lo que se recomienda no homologar rol y función en cuanto son cosas diferentes también se plantea que es necesario reestructurar la función docente en el sentido que pase de ser individual a ser colectiva ahí pudiéramos o mirábamos que más bien es volver a que el trabajo docente es un trabajo colectivo que ha vuelto más individual porque así se pueden mejorar los problemas y protegerse mutuamente por otro lado hay un trabajo que relaciona la evaluación docente la calidad de la educación y la realidad del maestro en Colombia que plantea las relaciones entre estos tres componentes que conducen a pensar que constituyen realidades diferentes a las que se ven a primera vista la realidad es que el maestro es sobre evaluado y últimamente surgió un nuevo evaluador como son los pares de familia por lo que plantea crear estrategias para protegerse de estos desde condiciones reflexivas que permitan analizar las situaciones propias de los docentes entonces en la relación con la salud mental sabemos que gran parte del problema del problema que están viviendo hoy los docentes tienen que ver con esa relación con los padres de familia en donde se les hace exigencias muy grandes y esas exigencias en muchos sentidos van para proteger a sus hijos y no para que el proceso mejore las evaluaciones a los docentes se están conduciendo a situaciones límite y produciendo estrés significativo en cuanto se solicita evidencias de todo lo que hacen los docentes sin ubicar el trabajo en la forma como ayudan a formar personas en sus diferentes dimensiones en este sentido se evalúa competencias y no capacidades luego la educación de calidad queda en entredicho al igual se plantea que los dos decretos que existen hoy día de profesionalización pues crean muchas dificultades el 2277 y el 1278 en donde digamos desde esta ponencia se plantea que hay maestros de larga trayectoria que se entregan el trabajo y maestros del 1278 que no se la juegan por la docencia por ser docentes y por los niños bueno eso lo dice la ponencia entonces es muy importante que la evaluación esté ligada al contexto bueno ya lo han señalado en anteriores en anteriores socializaciones las relatorías se preguntan las autoras por qué medimos por qué no más bien vemos los valores de las personas señalan que las políticas educativas están descontextualizadas y la baja remuneración de los maestros y finalmente la última ponencia digamos el último trabajo también tiene que ver con la salud mental y plantea pues la la problemática de cómo muchos compañeros docentes están pasando por el psiquiátrico sabemos que es una problemática muy complicada por lo cual hay que establecer estados del arte acerca de la salud mental de los docentes en Colombia porque la problemática es crítica se señala desde aquí que mientras el 10% de los colombianos presentan problemas de salud mental cuando cuando se lleva a los docentes hay más o menos entre el 35 y 40% producto de investigaciones entonces hay una investigación de la ciudad de Medellín en donde el 46.8% de docentes presentan problemáticas ligadas a salud mental y muchas de estas problemáticas vuelve el aspecto de la evaluación a ser uno de los fundamentales es decir que con el decreto 230 y el 1290 dicen los docentes nos quitaron un poder y nadie ayudó a resolver el duelo bueno ahí están algunos de los elementos que presentes en esta mesa bueno agradecemos a Fausto por ese minucioso y detallado análisis que hace de cada una de las ponencias y los problemas que plantea tan serios para no terminar los maestros en el manicomio yo creo que tenemos que fortalecer la red comenzar a socializar entre todos nosotros nuestras angustias para poder también organizarnos más desde nuestra propia identidad y desde nuestra esperanza les voy a pedir a los restantes grupo 4 y 5 que tratemos de puntualizar los aspectos más importantes de las ponencias que se presentaron para agilizar mesa 4 políticas sobre calidad de la educación currículo evaluaciones Alejandro Corzo Elías Tapiero y Carlota Santana muy buenas tardes en primer lugar mi nombre es Margot Guzmán y no estaba el profesor Corzo ni la profesora Carlota y en el último proceso me acompañó el profesor Elías Tapiero de la Universidad del Amazonas bien quería hacer una corrección y es que cuando escucho la palabra manicomio me no sé nos afecta y es más bien agrede porque muchos de los compañeros nuestros incluso en alguna visita que hicimos alguna vez a un psiquiátrico encontramos a muchos de los maestros estoy hablando del departamento de Nariño encontramos compañeros maestros en un hospital psiquiátrico bien y después volvieron a las instituciones bien nos correspondió la mesa es una mesa muy heterogénea muy particular quiero decir así también nos pasó en la mesa muchas coyunturas bien nos correspondió una mesa pues bastante nutrida encontramos el profesor de la Universidad del Amazonas profesores de la Universidad de la Sabana la Universidad de la Salle profesoras del colegio de Soacha también encontramos profesores de la Universidad de Libre y en el caso mío pues de la Universidad Distrital estaba pues en calidad de oyente participante también estuvimos con la profesora de la normal de la Escuela normal superior de León Álvarez Pinzón de Tunja con el profesor Ronald que no lo veo no sé si estará aquí de la Escuela normal superior de Girardot bien nosotros iniciamos con más o menos nueve ponencias de las cuales cinco eran de carácter curricular dos tenían que ver con el proceso de evaluación una el trabajo de calidad y dos trabajos que tuvieron que ver con el con el trabajo sindical con la formación sindical de maestros bien vamos a mostrar se tomaron varias se tomaron bastantes bastantes núcleos problemicos pero voy a centrar en en algunos no era qué tipo de formación se está ofreciendo para para promover la participación ciudadana y la participación ciudadana y política pública en los planes de desarrollo entonces cómo se está ofreciendo si de alguna manera las facultades están ofreciendo esta formación a los docentes que cuando llegan porque los profesores casi no participan ni en la política pública ni participan en los procesos sindicales qué es lo que está pasando ahí fueron las preguntas que se gestó el día de ayer otra de las núcleos otra de los núcleos era en relación a las tensiones y distensiones que se están dando dentro de la autonomía la autonomía como resistencia frente a la política pública entonces ayer en ese momento estaba la profesora camila de la secretaria de educación que me sorprendió mucho siendo ella la secretaria de educación hablaba en que los profesores deberían tomar la autonomía apropiarse empoderarse de ella para generar procesos muy no solamente autónomos sino muy empoderados que tuviesen que ver y generar resistencia frente a esos procesos bien otro que otra de las de las núcleos era qué aspectos de la escuela a otra emergen de las de las diferentes narrativas de los docentes del sector oficial que planteaban los estudiantes de la SAGE donde ellas abordaron más o menos 64 maestros y hablaban sobre de esos rostros de la otra escuela que quisieran los maestros del sector oficial y otro es sobre el respecto que tiene que ver con la calidad de la de la evaluación dice que la calidad no se corresponde sino simplemente no se corresponde con la realidad actual ni a un contexto sino simplemente se responde a un orden económico neoliberal como el que mencionaban esta mañana los dos expertos y que es como una imposición y dice la profesora Camila que los docentes no son llamados a la elaboración de la política pública y se corresponde con la pregunta que no son llamados a veces porque se considera que no tienen una formación suficiente para participar en esta política pública pero al ver estos ejercicios de ayer y de hoy nos dicen cómo es posible toda esta formación y esta riqueza tan enorme que hay de los profesores qué es lo que está pasando por qué no se participan por qué hay una ausencia de participación de los maestros cuando se están gestando las políticas públicas por ejemplo en los municipios en las ciudades en las diferentes localidades bien terminamos con algunas apuestas que se dice decían algunos profesores llegamos a unas conclusiones donde se decían que la escuela sigue siendo histórica que se desprende que es importante que en el caso del tema de la familia que estuvo en una de las presentaciones que por qué se abordaba la familia como nuclear no se tenían en cuenta otras familias y se habló de la tipología de la familia y hubo una discusión sobre la familia nuclear y la nuclear y se hablaba de familias otras como por ejemplo las ojo parentales o las o las casas de las monofamilias que en el caso de las muchas del trabajo que se decía era de que solamente la mamá respondía por las familias que se encontró un porcentaje bastante alto de tres años de trabajo que hizo la investigadora la maestra y también ella decía que entre estas familias se encontraron también muchas familias homoparentales entonces que por qué en los nuevos planes curriculares por qué en las cartillas en los textos escolares si hizo una discusión no estaba planteada y esto es para una discusión en otro momento bastante importante y que los textos que se estaban utilizando los mismos textos ya se hacían años como por ejemplo los textos de la cartilla de estas cartillas de leer de la de no solamente de coquitos sino la de la alegría leer y todas coquitos y todos secuaces que estas familias solamente tenían esa visión heteropatriarcal si de la natividad hablábamos y que eso había que empezarlo a repensar en los en los currículos alternativos se generó toda una apuesta y una discusión interesante respecto a esto que me pareció muy enriquecedor para volverlo a trabajar bien se requiere de ser decía el profesor también lo que se requiere de ser productores de teoría y nuevos investigadores de métodos hablando de las metodologías alternativas no solamente del pensamiento crítico sino también de las pedagogías alternativas para generar una nueva un nuevo pensamiento de escuela otro se hacía que el plan de estudios que la pregunta es el plan de estudios puede resolver los nuevos problemas del aula y también se hablaba sobre transformar el conocimiento se presentaban algunas tensiones entre autonomía y obediencia entre facultades y escuelas que las facultades a veces no se correspondían ni desconocían en la escuela y que la formación a veces no se correspondía con la escuela y los contextos actuales o con la nueva escuela también se hablaba sobre el tema de la desigualdad la masificación de la de la la masificación de la oferta que habría que mirar y revisar todos estos procesos que tienen que ver con la con bien otra de las otro de los aspectos que que se llegó pues a a a pues a concluir es que se geste y se participe en las en la formación en la formación sindical que es importante poder participar en ellos y a una de las conclusiones que se llegó que se dijo mientras el sistema educativo no esté desde la investigación que fueron los temas que más se abordó no esté mientras que el sistema educativo no esté desde la investigación cohesionada seguramente la escuela será autorizada ¿si? y que lastimosamente la carencia de una verdadera política pública en educación no se tenga en cuenta la escuela sino se tenga solamente la política pública del gobierno realmente la escuela seguirá en crisis a esos aspectos fueron los que se llegaron en la mesa pues quiero decir que se trabajaron muchos aspectos en reales incluso ayer con uno de los profesores pero lastimosamente no tengo pues los apuntes de él pero eso fue lo que se recogió en la mesa de hoy se discutieron diferentes aspectos que tienen que ver con la evaluación con los sindicatos con lo curricular y algo que uno de los profesores habló respecto a la financiación decía que si realmente no hay unos procesos de financiación en las escuelas no se podrían pues llegar a generar procesos pues reales y verdaderos y eso no quiere decir que no se gestará una escuela con compromiso pero que es importante que haya financiación por parte del Estado para las escuelas gracias bien vamos a recoger todas estas aportes en este seminario seguramente vamos a tener un reto todas las ponencias las vamos a poner en la red vamos a ir generando por lo menos tres cosas uno el interés común que tenemos en estos aspectos de la pedagogía y la emancipación de la construcción de sujeto de la reivindicación y otra idea de calidad de la educación dos de encontrarnos como amigos como compañeros con una expresión emotiva de colegaje de solidaridad de darnos un abrazo de encontrarnos cada vez en las mismas discusiones en los debates en el gesto de la actividad y tercero los productos que ya van saliendo que son una muestra importante no importa que tengamos que resistir un poquito que me dice resistencias y alternativas entonces nos falta la última mesa y tendríamos que ir planteando también la forma de darle continuidad y sostenibilidad a la red y empoderarnos como sujetos políticos mesa 5 muy buenas tardes mi nombre es Santiago González de la universidad distrital la mesa número 5 sobre derechos en la educación perspectivas interculturales de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad de las 14 ponencias llegaron 8 el día dentro de 3 semanas que también nos hizo toda su presentación de la profesión que ha sido el proceso que ha estado realizando la normal trabajos formales otros trabajos de investigaciones determinadas trabajos de experiencias también hubo diferentes regiones que estuvieron presentes Manizales Cincelejo Bogotá Neima Valle de Tensan entonces digamos que mucha riqueza digamos desde el punto de vista territorial se plantearon muchas aperturas abordajes epistemológicos y metodológicos diversos se realizó un diálogo a partir digamos de cada una de las propuestas que se presentaron en este nivel una pluralidad de enfoques en cómo pensarse lo social y educativo construyendo con la comunidad digamos que fue como otro eje común el trabajo que se hacía en cada una de las comunidades se le dio mucho realce al trabajo in situ esto generó como potencialidades y en un sentido una crítica fuerte a todo digamos los modelos hegemónicos que tratan de atravesar los cuerpos de que tratan de atravesar todas las dinámicas educativas pero que siempre desde las diferentes apuestas se generan puntos de fuga se restablecen digamos particularidades y se reivindica ese valor agregado de la libertad de cátedra en ese sentido se supera el currículo tradicional a partir de puestas en escena desde lo microcurricular se generaron trabajos en orden de la inclusión tuvimos ponentes que trabajaron desde las dificultades cognitivas trabajos que tuvieron que ver también con el fenómeno reciente de migración de estudiantes desde Venezuela todas las llamármoslo así puestas en escena que los maestros hacen en función de estas nuevas problemáticas que ocurren en el aula en este sentido se plantean otros saberes experienciales desde la cotidianeidad donde el saber pedagógico se hace vida y planteaban nuevas formas de concebirse como maestro e interactuar con la comunidad resistiendo y realizando procesos de resistencia se da cuenta de como los maestros hacen un trabajo fundamental en la sociedad pero se hace importante la necesidad de generar procesos de sistematización de las experiencias a partir de narrativas y divulgar los trabajos pedagógicos que se realizan en este sentido es importante generar un trabajo de sistematización de los trabajos presentados localizando intereses comunes intereses afectivos productos formas de sostenimiento y fortalecimiento de estos actores que enfrentaron las imponencias en el sentido de su sujeción a determinadas políticas que los atraviesan muchas reflexiones se dieron en este orden de ideas por ejemplo que es importante creer en nosotros mismos que es importante creer en el compañero en los docentes que generan trabajos finalmente reivindicar la propia gestión que hacemos los docentes frente a toda esta política de premios del día E de tantas cuestiones institucionales proponen formas de resistencia diferentes que se planteen festivales de la vida festivales de la fiesta del conocimiento y que sean digamos más que decretos que hay que cumplir como formas de sostenimiento donde las comunidades muestran su sentido frente a la negociación del trabajo y su empoderamiento se plantea que es importante generar tejidos también con la familia con otros actores sociales generar también interacciones por ejemplo lo que decía el profesor Álvarez hoy entre las facultades y las normales e incluso otras agrupaciones sociales es importante al menos en este grupo y generar en todos los grupos que se plantearon en todas las nuestras trabajadoras mantenernos en contacto en ese sentido se plantea la importancia de la sostenibilidad de la red a partir de estas microredes que constituyeron las mesas de trabajo entonces ¿qué estrategias se pueden hacer para continuar el trabajo? se plantean posibilidades como aprovechar los CEID a nivel regional u otras formas digamos que se entrarían a concertar pero en ese sentido también lo que se ve es que en este tipo de encuentros hay un resurgimiento del movimiento pedagógico donde se plantea el maestro como líder político y agente de la cultura se hace importante construir un nuevo ideario a partir del trabajo de las diferentes áreas se planteó también la idea de realizar un nuevo congreso pedagógico nacional donde se plantean convocatorias de experiencias donde se recojan los nuevos sentidos de todos los maestros recordar recordar que la resistencia está en cada aula y se funda la intervención que el maestro hace de la observación e interacción con las problemáticas sociales que viven sus estudiantes en ese sentido se evidenció que el compromiso está vivo pero que es necesario realizar procesos digamos de investigación y que en ese sentido también hay que generar digamos una política de recursos de financiación para que todas estas ideas que hoy estamos planteando se puedan realizar se dieron algunos elementos que podrían pasar a partir de experiencias de otras investigaciones que han hecho para caracterizar estas experiencias significativas que podrían entrar a profundizar en el ejercicio investigativo se plantea la importancia digamos de que sea una experiencia reconocida por los maestros en sus contextos que tengan también que ver con transformaciones a nivel curricular diferentes aspectos del currículum y sobre todo que de alguna u otra manera mejoren la institución o la calidad de vida de los actores que están ahí presentes bueno tener muy en cuenta que pues esas redes las hacemos las personas que la vinculación afectiva y emocional es muy importante pero que finalmente lo que nos convoca es la pedagogía que es el fundamento pues de nuestra profesión en este sentido es importante a nivel general plantear nuevos ejes nuevas preguntas en las que podamos encontrarnos a través de ejercicios investigativos también se plantea la posibilidad de generar a partir de lo que nos plantean los compañeros de Neiva de cómo han venido haciendo en la normal de Neiva sus trabajos audiovisuales que esos nuevos formatos generan nuevos lenguajes y que tienen mucha acentuación por parte de los estudiantes se plantea la idea de que podamos a través de la red y escenarios de nuevos encuentros plantear por ejemplo festivales de audiovisuales educativos finalmente pues todo este trabajo que se planteó se puede sintetizar en que el maestro es un ser situado un ser autónomo y un ser participativo y que estamos pues prestos a cooperar de hecho ya en borrador pensamos posibilidades de hacer por ejemplo un estudio comparado a partir de las prácticas como se conciben las prácticas en las normales y en la facultad de educación en ese sentido pues miraríamos como sería la manera de operativizar pues estos compromisos que estamos estableciendo muchas gracias muy bien muchas gracias a Ángel hemos cumplido plenamente los propósitos de este seminario nos hemos encontrado hemos superado el insomnio en que estábamos hemos despertado a una esperanza nueva estamos produciendo estamos siendo visibles y esto tiene que ser un gesto de los posiciones individual y colectivamente para ir interlocutando con dignidad y con inteligencia frente a los que deciden en políticas educativas en este país tenemos que ir avanzando en eso y cerramos con una declaración y con un pronunciamiento un momento profesor Tamayo un momento es que en la mesa se quedó un interrogante bien amplio y es que decíamos que todas estas discusiones y todas estas problemáticas que se presentaron entre en el día de ayer y hoy que continúen esa preocupación de la mesa que eso que estamos que se está gestando y que se está trabajando muy con mucha preocupación que se mantenga y que no quede así archivado y que tanto el cojo bonito y que tan bonito el certificado que por cierto es tan guapo entonces que que no quede que no quede ahí sino que que vamos a hacer que estamos todos como a la expectativa que haya comunicación y hablaban respecto a las memorias o que si se va a hacer digital o va a hacer algún documento escrito para que se comunique era eso gracias de nuestra parte yo digo aquí están los ejecutivos de FECODE nuestro Miguel Ángel Pardo se comprometió públicamente aquí a sacar adelante el tercer congreso pedagógico nacional que no se hace desde el 94 como editor de la revista educación y cultura estoy abierto a que si me quieren enviar los ponencias los artículos estamos también publicando cada dos meses los trabajos de los maestros pero sobre todo la red de estado coordinada de una manera tan inteligente tan digna tan participativa por estas mujeres tan importantes yo creo que hay que felicitarles también muy buenas tardes para todos aplaudo su capacidad aquí de estar tanto tiempo escuchándonos sabemos que tienen que desplazarse pero de verdad que es muy grande para nosotras que hasta el final nos acompañen saludo de manera especial desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y de la Facultad de Ciencias de la Educación que estamos participando por la invitación que nos hizo la profesora María Cristina a participar en este importante evento para el cierre se han definido hacer tus pronunciamientos me voy a permitir leer el primero de ellos y luego le cedo la palabra a la profesora María Cristina quien leerá el pronunciamiento como tal de la red pronunciamiento público los participantes del segundo seminario nacional de la red latinoamericana de estudios sobre el trabajo docente registrado nodo Colombia titulado trabajo docente en Colombia resistencias y alternativas celebrado en la ciudad de Bogotá durante los días 25 y 26 de octubre de 2018 hacemos visible la crisis por la que atraviesa la educación pública y en general el sistema educativo colombiano manifestamos nuestra preocupación por la acudeza del desfinanciamiento de la universidad pública y denunciamos la indiferencia del gobierno nacional para afrontar y atender la deuda histórica acumulada adherimos a la movilización y hacemos nuestra consigna pública la recibimos pública la entregamos segundo reconocemos las acciones colectivas adelantadas por las instituciones las organizaciones redes y colectivos de maestros directivos y estudiantes y otros actores sociales honramos la valentía la dignidad y el esfuerzo de los profesores Adolfo León Ante Ortúa es rector de la universidad pedagógica nacional Juan Carlos Lleves de la universidad de Caldas Luis Fernando Marín de la universidad de Quindío y el estudiante de la UPTC Jesús Leonardo Jordi León y otros huelguistas lamentamos que se tenga que llegar a estas acciones en las que se expone la vida misma por defender la educación pública tercero instamos al gobierno nacional a conformar de manera inmediata la mesa de diálogo horizontal interinstitucional y multiestamentaria con aperturas para construir en conjunto salidas a las problemáticas actuales y con la decisión de resolver estructuralmente los problemas para defender nuestras universidades públicas y en general la educación como bien público para todos sin exclusiones firmado asistente segundo seminario nacional registrado Nodo Colombia estamos de acuerdo con el pronunciamiento ratificado muchas gracias bueno como quiere decir que lo aceptamos el hacerlo público es que lo enviaremos a los distintos medios el primero de ellos la revista educación y cultura los programas de FECODE la revista Catombe ayer se ofreció hacer la publicidad por redes sociales y por supuesto que llegará también a los distintos lugares bien algunas ideas que voy a plantear aquí retomadas un poco de las conversaciones de las expresiones formarán parte de una declaración pública que haremos son apenas ideas iniciales pero quiero dejarlas en gozadas los maestros maestras investigadores directivos estudiantes integrantes de los seis nacionales regionales y otros actores participantes del segundo seminario nacional de la red latinoamericana de estudios sobre el trabajo docente registrado Nodo Colombia celebrado en Bogotá durante los días 25 y 26 de octubre afirmamos nuestro rechazo unánime a las acciones de despedagogización que atraviesan la escuela derivadas de los referentes economicistas que orientan y definen hoy las políticas educativas vigentes valoramos las diferentes propuestas que adelantan los maestros y maestras desde la escuela con horizonte emancipador y hacemos pública nuestra adhesión al estudio e investigación de los asuntos relacionados con el trabajo docente tema central de la red estrada y afirmamos nuestro compromiso de vincularnos al trabajo conjunto a partir de las reflexiones propuestas y conclusiones surgidas en este seminario tres reconocemos como uno de los ejes de trabajo de la red estrada unión de Colombia el reconocimiento la dinamización y acompañamiento de experiencias de resistencia que se agencian desde la escuela comunidad escuela territorio y que apuestan por acciones alternativas de transformación social hacia esta iniciativa realizaremos las articulaciones las alianzas interinstitucionales e interredes que se requieran cuatro nos comprometemos a crear nodos regionales del arreglado con el liderazgo de ASCOFADE de ASONEN ASCOFADE que reúne la mayoría de las universidades que tengamos en cada una de las regiones y otras y las otras universidades aunque no estén vinculadas a esta asociación las escuelas normales los regionales las redes y colectivos los grupos de investigación y otros actores colectivos que quieran sumarse a la investigación sobre la formación y el trabajo docente así como a la construcción de alternativas este sería uno de los ejes porque si la decisión es que podamos hacer este seminario en distintos lugares no centralizado en Bogotá sino en cada uno de los nodos podemos acordar diferentes lugares para la realización la idea es que tengamos grupos de trabajo y podamos articularnos con esta perspectiva o con estos asuntos de trabajo docente que como vimos genera una pluralidad o se deriva una pluralidad de temas y sub temas del mismo cinco afirmamos que nuestro actual conjunto tiene la intención de incidir en la política pública de un lado produciendo estudios y trabajos documentados que coayuden a los sindicatos a las asociaciones a las agrupaciones de educadores a fortalecer sus peticiones y sus propuestas en calidad de interlocutores válidos con el gobierno nacional de otro lado hacer pronunciamientos manifestaciones denuncias colectivas y públicas también en torno a los aspectos lesivos que siguen deteriorando nuestra digna profesión de ser educadores y educadoras y en general que van en contra de nuestra educación pública asimismo nuestro compromiso de agenciar esas experiencias y de estas acciones de resistencia la posibilidad de construir otras alternativas también la decisión de participar efectivamente en las instancias de decisión con representantes que efectivamente nos representen de otro lado y finalmente todo esto está para ponerlo a su discusión en la medida en que podamos concluir retomando un poco los otros elementos para completar la declaración es una propuesta que nos comprometamos públicamente a realizar el seminario cada dos años ayuda a la declaración es un compromiso público que hago al nombre del grupo de concluirla y de recoger otros elementos y circularla con ustedes para ya poderla elevar a instancias más públicas dejo ese pronunciamiento y pregunto si adhieren si seguimos trabajándolo si es el tono si recoge un poco lo que hemos hablado entonces entonces si profesor no se esperaba más porque hay que aprovechar esta coyuntura pero yo quisiera que si es posible agregar en el comunicado o hacer otro no sé que estaba pensando que el evento ha recogido una serie de problemáticas que pueden ser el fundamento y la evidencia ponerse como evidencia porque no tener una política una política de educación de Estado tiene el problema que tenemos en este momento de crisis es decir hay suficiente evidencia desde las problemáticas de una política lesiva de este país de los gobernantes de este país que ha generado la crisis que no solamente es una crisis digamos que tiene que ver con lo económico sino también una crisis que lesiona la identidad del maestro así que creo que aplaudo los comunicados pero agregaría hasta qué punto podríamos poner allí en el comunicado comunicado que dé fundamentación a la protesta que se está haciendo en este momento para exigirle al gobierno sí el presupuesto suficiente para una educación de calidad ¿Alguna otra idea que podamos retomar para sumar? Aclaré que apenas unas ideas todavía en elaboración porque no hemos terminado de recoger toda esta diversidad de iniciativas y de propuestas y también de denuncias que se han dado en este seminario Bueno, buenas tardes yo agregaría una comparto los dos pronunciamientos pero agregaría tal vez al de darme el mestrado en particular en un segundo que es la primera de Cristina de que proyectemos principalmente la construcción o sea todas estas experiencias en relación en función en proyección de un plan educativo emancipatorio en el país ¿Por qué lo digo? Porque es la tensión con el Estado pero creo que nos toca andar primero a nosotros para tener una propuesta para que se inserte en las instituciones y están las entonces que toda esa experiencia entonces como se ha proyectado hacia allá muchas gracias Bueno recogidas las dos iniciativas pero hay también un compromiso de circularlo con los EID con los otros participantes antes de hacerlo público hacia afuera ¿Sí? Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos se salgo a la mesa y a los participantes y para mí que el comunicado también tiene que enfatizar a cómo nos hemos convertido víctimas del proceso de paz porque pues si nos damos cuenta en los territorios las noticias que nos llegan respecto a la situación docente es que en otro modo la mira está con los líderes sociales ya no están persiguiendo a a la guerrilla como tal sino a quien piense distinto y yo creo que lo que nos ha demostrado este proceso de paz es que los maestros somos la resistencia que va a estar ahí construyendo la paz entonces que diría yo que el comunicado sí tendría que tener un enfoque muy de frente diciéndole al gobierno usted es el responsable usted es nuestro jefe pero también es nuestro nuestro victimario acá entonces eso no más sí ponerle plantear eso y que hay otros espacios y formas de ser docentes que están llegando que van a llegar con el proceso de paz y que somos los maestros los que vamos a tener esa responsabilidad gracias muchas gracias otra parte de esto tiene que ver con escuelas normales superiores no se tiene una política de estado específica respecto a las escuelas normales existe legislación orientada a la calidad sin resolver la ambigüedad desde un nivel educativo institucional y de los docentes la normativa institucional no establece cambios estructurales por la limitante legal nacional los docentes hacen investigación allí es un ejemplo pero no se le reconoce como tal esta investigación que realiza no hay reconocimiento económico de tiempo y toda esta parte igualmente por el uso de lo institucional forman en educación superior pero no son reconocidas como tal lo mismo pues los docentes en este caso muy bien bueno finalmente para las preguntas que hay hemos grabado los paneles y la conferencia central vía streaming o sea que esto va a estar está en videos para que los puedan bajar discutir trabajar les enviaremos el link para que puedan todos acceder a los mismos las conclusiones han sido grabadas no están en video pero si están siendo grabadas las cuales no servirán para poder elaborar muy bien estas memorias la elaboración general de las memorias es un compromiso vamos a hacerlo en medio digital a los ponentes ya les hemos pedido un texto más elaborado posteriormente les solicitaremos como los elementos específicos que se requieren para la publicación a partir de las regulaciones que median para esto esperamos también que puedan estar las conferencias de los panelistas las propuestas en general pero hay un compromiso de hacer esta edición digital la certificación hemos entregado ya la certificación a los panelistas a los ponentes para los demás como lo advertimos el primer día con la asistencia hemos pasado unas asistencias para poder verificar y por supuesto que quienes han asistido les entregaremos su certificación yo creo que nos queda solamente decirles y decirnos muchas gracias profesora que este tipo de actividades sea itinerante que tal si en dos años no sea en Bogotá son como siete ocho universidades las que están allí quisiéramos que tengamos la posibilidad de la red de maestros no solo en Bogotá sino en otros departamentos por supuesto ese es el sentido de los nodos y eso le da sentido a las redes las redes vivas y tienen nudos nodos conexiones y trabajamos con problemas y proyectos comunes esa es la apuesta y los invitamos a que desde hoy se sientan participantes de la red porque compartimos un tema común muchísimas gracias a nuestros colegas que fuimos convocantes que mañana vamos a hacer muchos más gracias